Y tenemos en conexión ya a Gerber Campos, quien es profesor en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y vamos a tener una entrevista justamente en el marco de esta segunda vuelta regional. Le doy la bienvenida, profesor Gerber Campos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Solo una precisión, mi nombre es Ever Joel Campos, no Gerber. Oh, perfecto. Haciendo la aclaración del caso Ever Joel Campos, quien es profesor en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cuál sería, en todo caso, el balance que se hace respecto a la labor que deberían tener los gobernadores regionales que van a salir electos y los que ya han logrado ser autoridades durante este proceso que pasó el 2 de octubre, profesor? Yo creo que el balance es un poco, diré, intermedio. Es decir, hay elementos para resaltar, hay elementos para destacar, pero hay también muchos aspectos que quizá podrían mejorarse de cara a los próximos cuatro años, que es el tiempo que ejercerán funciones las nuevas autoridades que se han elegido en el mes de octubre y que hoy terminarán de elegirse. Quiero poner el acento centralmente en dos aspectos que creo que, sin duda, deberían tenerse presente en los próximos meses de gestión, quizá sea lo más urgente. Yo creo que hay dos elementos. El primero tiene que ver con la recuperación de la confianza ciudadana. Me parece que ahora mismo hay un problema muy serio respecto a la confianza que tienen los ciudadanos en sus representantes y eso en gran medida a causa, lamentablemente, de los casos de corrupción de los que hemos tomado conocimiento en los últimos años y meses, pero también como una consecuencia colateral del escenario de tensión política que estamos enfrentando desde hace ya bastante tiempo en nuestro país. Entonces, yo creo que el punto número uno de la agenda de las nuevas autoridades locales que terminemos de elegir el día de hoy debe pasar por recuperar, digamos, esa legitimidad social y política que eventualmente se habría perdido. Y eso pasa por el segundo elemento que quisiera destacar. Pasa por prestar especial cuidado a los temas de gestión. Hay una agenda bastante grande de asuntos que preocupan a los ciudadanos que no ha sido abordada. En el último tiempo, asuntos que pasan, por ejemplo, por la provisión de servicios públicos. Como ustedes saben, los temas vinculados con la salud y la educación no son competencias exclusivas del gobierno central, sino competencias compartidas con los gobiernos regionales y locales. Creo que ahí hay un espacio muy grande de mejora. Lamentablemente, la pandemia pues ralentizó la provisión de esos servicios. Creo que es una excelente oportunidad de poner nuevamente el foco de interés en la solución de esos problemas álgidos vinculados con la provisión de los servicios públicos. Y como consecuencia de eso, y por eso decía, son dos puntos a destacar, empezar también a recuperar la confianza de los ciudadanos. Señor Campos, la corrupción le arrebata millones de soles a nuestro país. Específicamente en el caso de los gobiernos regionales, funcionarios, los propios gobernadores han estado presos, han sido detenidos incluso cuando se encontraban en funciones. ¿Qué hacemos para fortalecer la lucha contra la corrupción y así la ciudadanía pueda otra vez tener esa confianza en sus autoridades? Sí, usted plantea un aspecto que creo que es central en estos momentos para nuestro país. Lamentablemente, estamos viendo cómo se presentan diversos casos de corrupción a todo nivel, al interior de la administración pública, y que involucran además a líderes políticos que tienen a su cargo la administración de los gobiernos regionales, de los gobiernos municipales, y todo eso pues genera mucha decepción, pero también una gran incertidumbre en el futuro. Yo creo que hay que hacer dos cosas, y por eso pienso que es importante no perder de vista esta idea de que la solución de los problemas que afrontamos ahora no son en lo absoluto patrimonio de un único poder del Estado, ni son un asunto que involucre solo a quienes de alguna manera pueden ser considerados como el origen del problema, en este caso los gobiernos subnacionales, sino que involucra también por un lado al gobierno central, pero también al poder legislativo, porque creo que hay espacio para impulsar una agenda legislativa que pueda de algún modo fortalecer el proceso de descentralización que hemos empezado hace ya casi 20 años. Me parece que es un proceso inacabado, me parece que es un proceso que tiene algunas fisuras, y me parece también que es un proceso que requiere necesariamente de algunas garantías para evitar escenarios de corrupción. Yo creo que una posibilidad es empoderar de alguna manera a los órganos de control, entre ellos, por ejemplo, no solo, pero por ejemplo, a la Contraloría General de la República, no solamente para que se dediquen a sancionar los casos de corrupción o de advertir la presencia de casos de corrupción, lo cual es sin duda algo fundamental, sino también para que cumplan un rol preventivo. Yo creo que es supremamente importante cambiar un poco el enfoque que tenemos frente a la corrupción y empezar a pensar en alternativas que eviten que estos casos se generen, y no solamente actuar cuando estos ya lamentablemente han ocurrido. Control previo, en todo caso. Sin duda es importante lo que señala el profesor, es decir, la prevención. La prevención es algo que se trabaja muy poco a nivel de los gobiernos regionales, incluso a nivel del gobierno nacional. Mi pregunta es la siguiente, profesor Campos. Este año que viene, 2023, las autoridades van a comenzar con sus tareas. ¿Cuáles deberían ser las primeras tareas que deberían tener clara o claro las autoridades que van a ingresar como gobernadores o gobernadoras? En todo caso, ya lo decidirá la población, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, tenemos esta elección, la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha definido que a las 10 de la noche va a dar los primeros resultados. Sin embargo, los resultados oficiales, llanos, ya definitivos, no van a estar listos hoy. Entonces, va a haber poco tiempo para que el otro, el gobierno regional que sale, le pueda entregar el gobierno, ¿no?, al nuevo o a la nueva autoridad. La Defensoría del Pueblo, y permítame que haga este agregado, señalaba lo siguiente, ¿no?, que es fundamental la rendición de cuentas a la conclusión del mandato. Ellos presentaban un proyecto interesante porque decían que solamente habían dos rendiciones de cuenta al año, pero que al finalizar el mandato no había una rendición de cuentas y sobre todo era necesario en este contexto de entregar el mandato, de entregar la aposta a la siguiente autoridad, profesor. Sí, ¿no?, y yo coincido con eso. Creo que la rendición de cuentas es un elemento imprescindible por un tema de claridad, por un tema de integridad, pero también por un tema de hacer más eficiente la gestión que inicia funciones a partir del primero de enero. Usted ha mencionado un aspecto que es bastante importante, ¿no? El tiempo que van a tener las nuevas autoridades que van a empezar funciones, el primero de enero es extremadamente corta. Estamos hablando de menos de un mes desde el momento de la proclamación hasta el momento en que formalmente tienen que asumir la administración de los gobiernos regionales y locales, en los casos en donde hoy, por ejemplo, habrá segunda vuelta. Entonces, claro, ahí tenemos un primer inconveniente. Ojalá eso se tome en cuenta para, por ejemplo, plantear algunas reformas a nivel del calendario electoral, porque creo que es un tiempo extremadamente corto que no ayuda, digamos, a garantizar una gestión idónea, por lo menos en las primeras semanas, que a veces son también las más importantes, porque son las semanas, pues, de planificación, de organización del trabajo que vendrá. Ahora, ¿qué aspectos deberían abordar? Yo creo que cada realidad es distinta, pero si tuviéramos que pensar en un marco general, pensaría en tres aspectos principales. Independientemente, digamos, de los problemas que cada realidad puede presentarnos, creo que hay al menos tres puntos que son imprescindibles, que son inherentes a lo que puede significar una gestión idónea. El primero pasa, naturalmente, por garantizar que se aborden los problemas más urgentes de cada localidad, es decir, que se preste atención al urgente, a lo necesario, y eso pasa, naturalmente, por tener muy en cuenta cuáles han sido, de algún modo, las promesas electorales, porque a veces lo que sucede es que los candidatos plantean una serie de propuestas, y una vez que llegan a los cargos públicos, se olvidan de estas propuestas, que son precisamente aquellas que han hecho posible, pues, que logren esos espacios de poder. Un segundo aspecto pasa por, como lo decía hace un rato, recuperar la confianza ciudadana, es decir, por garantizar unos estándares mínimos de integridad y ética pública, sin los cuales ninguna gestión podrá ser mínimamente viable en términos políticos. Y tercero, y esto sí tiene que ver mucho con la experiencia que atravesó nuestro país hace muy poco, tenemos que recuperar el tiempo perdido durante la pandemia. Han sido dos años y medio en donde inevitablemente la gestión de los asuntos públicos se resintió, porque toda nuestra atención y toda nuestra energía estaba en atender la emergencia sanitaria, y eso, pues, hizo que muchos proyectos y muchos planes de desarrollo se dejaran de lado. Me parece que a partir del primero de enero de 2023, las nuevas autoridades que elijamos van a tener una excelente oportunidad de recuperar esa agenda de futuro, empezar a darle viabilidad política, política, pero sobre todo a darle viabilidad social y económica, que es a veces lo que menos consideramos. Está bien, señor Eber, muchísimas gracias por acompañarnos en JNTV, y nosotros nos quedamos con esta frase que menciona, esta es una oportunidad para las nuevas autoridades recuperar la confianza de la población para trabajar por aquella que finalmente le está otorgando o su confianza a través del voto. Ha sido un gusto conversar con usted y hacer un balance de la labor de nuestras próximas autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor.